¡Hola! ¡Hola! ¡Hacido! Estas cumbias me recuerdan aquellos tiempos bonitos Cuando bailaba la gente alegres carnavalitos Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán ¡Arre, arre, mi burrito! ¡Viva, viva, viva, viva! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Lucerito pañanero ilumina mi sendero Ay, lucerito pañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar! ¡Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús! ¡Aquellos diciembre! ¡Aquellos diciembre! ¡Aquellos diciembre! ¡Que nunca volverán! ¡Aquellos diciembre! ¡Aquellos diciembre! ¡Aquellos diciembre! ¡Que nunca volverán! ¡Ajá! La tradición musical del Salvador La casino, la casino, la casino Arbolito de Navidad Que siempre floreces los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingreto Arbolito de Navidad Que siempre floreces los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingreto El año pasado dijo Que en este se casarían Y todo ha sido mentira Y por eso lloran la vida mía El año pasado dijo Que en este se casarían Y todo ha sido mentira Y por eso lloran la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me vas a dar? ¡Aquellos diciembres! ¡Aquellos diciembres! ¡Aquellos diciembres que nunca volverán! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! Navidad que vuelve, la edición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la edición del año Unos van alegres y otros van llorando Aquí tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, la edición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la edición del año Unos van alegres y otros van llorando Aquí tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parramba Y en las navidades todo el mundo canta Navidad que vuelve, la edición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la edición del año Unos van alegres y otros van llorando Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre Que nunca volverán Y sigamos bailando Perengue con la casino Bolero, o disco, o cumbia, o salsa Merengue, o rock and roll Son ritmos que todos bailan Escribo esta canción que nace del corazón Porque los países son hermanos El berengue es de aquí La samba del Brasil Y el flamenco que viene de España Es música pa' cantar Es música pa' bailar ¡Vámonos a una nueva pausa en el estilo de Hola El Salvador! Ya viene la reencarnación de Selena Y definitivamente usted no se lo puede perder Por nada del mundo Porque estamos más que seguros Que no va a disfrutar publicidad Y regresamos ¡Suscríbete al vecino! 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 ¡Suscríbete al vecino!